Sin duda, Michelle es una de las chicas más hermosas de Enamorándonos y aunque pertenece a la primera generación de amorosos, se mantiene vigente entre los televidentes del show gracias a su activa vida en el mundo de las redes sociales, donde comparte imágenes que dejan ver su espectacular figura. La fama de esta guapa joven, de 26 años, se debe a su escultural cuerpo, mismo que no deja de explotar en sensuales instantáneas que le roban suspiros a miles de seguidores. Sin embargo, la guapa buchona no es solo imagen pues en varias ocasiones ha revelado que es licenciada en negocios internacionales, tiene un alto nivel de inglés y hasta un posgrado en medicina estética. A pesar de que Michelle Díaz es un gran prospecto de pareja, no ha logrado encontrar al hombre que conquiste su corazón, sin embargo, admite que eso no la deprime, Demostrándolo en redes, donde comparte imágenes con mensajes motivacionales como la que publicó el día de hoy, en la que aparece el siguiente pie de foto, Viendo la vida desde otra perspectiva te das cuenta que no es el venado que cruza la carretera, sino la carretera que cruza el bosque. Aunque la frase invita a la reflexión, no fue ella quien ganó las ovaciones, sino la figura de la Michelle, quien posó de forma sensual en la fotografía que obtuvo, en menos de una hora, más de 7000 me gusta. Sin duda, la hermosa sinaloense dejó a miles con la boca abierta, pues aparece con un atuendo entallado en color rojo compuesto por una ombliguera descubierta del busto y un pantalón que se ajustó perfectamente en la entrepierna de Michelle. Como era de esperarse, los mensajes de su más de 1 millón de seguidores en Instagram no se hicieron esperar y entre halagos y propuestas indecorosas mostraron su cariño por la joven. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Michelle barra baja Díaz. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.